¿Qué es la necesidad de los turnos perdidos por distintas situaciones? Era una necesidad que teníamos que ir resolviendo los turnos perdidos por distintas situaciones o porque no vieron en el sistema o porque tuvieron COVID o porque se pusieron la vacuna de la gripe o estaban aislados. Eso surgió de un trabajo que lo veíamos viendo todos los días y pusimos un gazebo por calle Bernardo de Irigoyen donde todas las personas que hayan perdido su turno puedan venir y colocarse la vacuna que va a estar disponible, ya sea de Sputnik o de AstraZeneca. ¿Cómo viene hoy el ritmo de vacunación? ¿A qué sector de la sociedad se está vacunando? ¿Qué dosis? ¿Qué componentes? Bueno, hoy tenemos 2.000 turnos asignados de Sputnik de primera y segunda dosis. Los de primera dosis es gente mucho más, con menos de 60 años y algunos todavía con comorbilidades. Mañana va a haber disponibles Sputnik y AstraZeneca primeras dosis. Y el viernes también la vacuna de AstraZeneca primeras dosis. Este puesto de vacunación en el primer gazebo es de lunes a viernes de 8 a 14. Así que voluntariamente puede venir la gente a colocarse la vacuna si es que haya perdido el turno. Hubo por ahí personas preocupadas, ¿no? Porque por ahí cuando ven que toca la AstraZeneca agarra un poquito de miedo, teniendo en cuenta que se rumorea o se dice que es la que te deja más planchado, entre comillas. Bueno, ¿qué nos podrías decir al respecto? Todas las vacunas que estamos usando son seguras y son eficaces. Y todas las vacunas también provocan algunos efectos esperables, como fiebre, dolor en el cuerpo, un estado así pseudogripal. Muchos también han consultado porque han tenido reacciones en el lugar de la inyección. Suele ponerse rojo, caliente, duro. Son lo que estamos esperando, las reacciones esperables. De todos modos, sí, tienen que informar. Pueden consultar acá en el vacunatorio, pueden consultar con su médico particular. Y hay un programa de farmacovigilancia que es quien se encarga de seguir estos casos. Se hace seguimiento telefónico y visitas con los médicos. Todos tienen que consultar con el doctor. Hay cosas que se pueden esperar en los primeros siete días. Pero siempre la consulta, acá tenemos el vacunatorio, estamos con los puestos y estamos atendiendo las consultas y lo mejor es que un médico defina si es para preocuparse o no.